Hola, bienvenidos nuevamente a este canal de cultura literaria. Seguimos compartiendo lecturas, textos que son parte de la unidad número dos del curso de AP Spanish Literature and Culture. Estamos siempre hablando, ¿verdad?, del siglo XVI, que se corresponde en Europa con el Renacimiento y con España con el siglo de oro. Ahora nos encontramos en el marco de un conjunto de lecturas que forman parte de una obra de Miguel León Portilla, que se llama Visión de los Vencidos. Visión de los Vencidos retoma de múltiples fuentes información relacionada con el México precolombino, digamos, las tradiciones, las costumbres, y en este particular estamos hablando el día de hoy de los presagios. que salen de una fuente que está vinculada con el Fray Bernardino de Sahagún, que ya lo vamos a ver en este momento. Les recuerdo que pueden encontrar en este canal las lecturas que se corresponden también con la unidad número uno y la otra vinculada con la número dos, y seguiremos subiendo videos relacionados con las próximas unidades pronto. Así que les invito, como siempre, a suscribirse y a estar atentos y atentas al canal. Bien, para los presagios, en la Visión de los Vencidos, AP Spanish tiene dos fuentes, dos perspectivas. Vamos a ver de qué estamos hablando acá. Tenemos en principio la Historia General de las Cosas de Nueva España, escrito entre 1540 y 1585. Un trabajo etnográfico de Fray Bernardino de Sahagún. Ojo, este señor no era antropólogo, pero el tipo de trabajo se considera que tuvo una metodología científica, moderna, exhaustiva, detallada, tal cual fuese un documento etnográfico antropológico. Luego tenemos la Historia de Tlaxcala, escrita entre 1576 y 1591 por Diego Muñoz de Camargo. Bien, la Historia General de las Cosas de Nueva España, como ya decíamos, es una obra que fue escrita, traducida, editada, supervisada por el fray franciscano español Bernardino de Sahagún, en Náhuatl. Él tuvo fuentes primarias para poder contar con esta información. Luego se le conoce también a esta obra como Códice Florentino. Por otro lado, la Historia de la Escala narra acontecimientos específicos de la conquista de México, desde los presagios de la venida de los españoles hasta acontecimientos ya más contemporáneos de aquel momento. Esto fue escrito por Diego Muñoz Camargo, un historiador que era mestizo. Su padre era un conquistador español, Diego Camargo, capitán de Francisco de Garay, que acompañó a Cortés en el proceso de conquista y de una mujer indígena noble tlaxcalteca. Los tlaxcaltecas fue la tribu que ayudó principalmente a Hernán Cortés durante su lucha contra los mexicanos y la posterior derrota de Tenochtitlán y por ende la conquista de México. Bien, ¿qué nos indica esto? Tenemos entonces una compilación de los presagios de un lado de esta obra de Sagagún y del otro de esta obra de Diego Muñoz Camargo. Veamos. Por un lado tenemos a un documentador y entrevistador, Fray Bernalino de Sagagún, español, que se encontraba en América, en territorio mexicano, y que entrevistó a ancianos nahuas o estudiantes trilingües de un colegio franciscano, hijos de clase alta mexica. En otras palabras, Fray Bernalino recoge múltiples voces, múltiples informantes para poder tener información, bueno, tanto de los presagios como de rituales, historia y cultura en general, antes de la llegada de los españoles a América. Del otro lado tenemos a un historiador mestizo, Diego Muñoz Camargo, hijo de conquistador e indianoble de las caltecas. Aquí se hace evidente la perspectiva distinta de cada una de estas compilaciones históricas. Veamos ahora, aparte de los textos, cómo se puede hacer notable esta diferencia. La parte relacionada con los presagios, en el libro de Sagagún, en el compilado de Sagagún, recibe el nombre de señales y pronósticos. Bueno, una señal o un pronóstico nos habla de algo que va a pasar en el futuro, algo que viene. En el caso del libro de historia de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo, se habla de prodigios. Esto significa algo maravilloso, algo extraño, extraordinario, pero no necesariamente una señal o un pronóstico de algo que va a suceder. Desde aquí ya hay una diferencia en la perspectiva de cómo aborda Diego Muñoz Camargo estos relatos que él recoge, compila, recopila, recuerda, mientras que lo de Sagagún, de viva voz de estos personajes, de estos indígenas mexicas, no habla entonces de que ellos sí están hablando de algo que para ellos significó un alaugurio, el pronóstico del futuro de la conquista. Mientras que para Diego Muñoz Camargo solamente fueron cosas extrañas que estas personas asumieron como pronósticos o señales. Ya vamos a ver esto. Precisamente el lenguaje que utiliza Muñoz Camargo, los adjetivos, nos indican cómo él se coloca en una posición de distancia y nos dice de que para él los mexicas asumieron que esto era una mala señal, una señal que se tuvo por mala abusión. Aquí lo importante es se tuvo por, es decir, estas personas tuvieron su interpretación acerca de estas señales, lo cual forma parte de una labor correcta como historiador de Diego Muñoz Camargo de no asumir él cuál es el significado de estos eventos. Mientras que en el caso de Sahagún, él también cumple con su labor de colocar lo que para ellos, para estas personas que fueron entrevistadas por él, significaron estas señales. Bien, aquí se empieza ya a hacer una diferencia notable con respecto a la perspectiva. En el caso de Historia de Tlaxcala, Diego Muñoz Camargo habla de sacrificios y supersticiones al referirse a las costumbres de los mexicas. Esto nos puede hablar de un doble prejuicio, tanto el propio de un mestizo que está siendo educado por españoles bajo una cosmovisión católica cristiana, como también por el hecho de tener una ascendencia tlaxcala o tlaxcalense, que tiene que ver con estas tribus que estaban en enemistad con los mexicas y que por esto fue que se unieron a Cortés, precisamente porque no se sentían bien cómodos con la opresión y los sacrificios humanos a los cuales eran sometidos cuando era necesario, ¿verdad? En el marco de la guerra florida, este momento en el cual los cerdotes marcaban que era hora de cazar prisioneros para poder ofrendar a los dioses estos corazones, estas almas, estos seres, esta vida. De nuevo, tenemos un claro sesgo de parte de Diego Muñoz Camargo, que también maneja ese lenguaje católico, de la superstición, ya no es una religión válida, sino que son ideas mágicas contrarias a lo que sería una fe verdadera. También podemos ver cómo en el caso de Historia General de las Cosas algún recoge de que la gente habla de agoreros y adivinos, que son con los que la gente trata de entender estas señales, sobre todo Montezuma, cuando le llevan a este pájaro que tiene el espejo, que refleja el universo. Un agorero es alguien que busca entender el futuro a partir de señales, etcétera. Un adivino, pues obviamente maneja más o menos la misma idea, mientras que en el caso de Diego Muñoz Camargo agrega encantadores, que también ya es una alusión a alguien que te engaña, a una especie de mago. De nuevo que tenemos un poco la conmovisión europea operando a través del escrito de Diego Muñoz Camargo. Y esta probablemente es la diferencia más importante. El templo del demonio, templo de Huitzilopochtli, Diego Muñoz Camargo no solamente se posiciona como supersticiones con respecto a esta espiritualidad o religión indígena precolombina, sino que además la tacha de demoníaca, al colocar una relación, un sinónimo prácticamente de uno de los dioses más importantes en el panteón azteca, panteón mexica, relacionándolo con el infierno y con el diablo y con el demonio, que obviamente está del lado del mal desde una conmovisión católica cristiana. Lo mismo cuando agrega más adelante el concepto de templo idolátrico, o sea, habla de ídolos en vez de hablar de dioses o de espiritualidad propia de esta conmovisión precolombina. Bien, aquí solamente, verdad, para aclararnos muy bien de entrada que tenemos dos perspectivas muy particulares, distintas, a la hora en que estos textos, estos presagios, esta información nos llega. Esto es importante porque estamos en una clase, estamos en un curso cuando hablamos de Spanish Literature and Culture, donde la perspectiva cultural, la perspectiva del autor y la autora es muy importante para poder entender, para poder leer el texto. En este caso, en su contexto histórico, pero también desde su perspectiva y su autor. Bien, los presagios básicamente es una compilación de información que recibe Zahagún, que León Portiga lo coloca en la visión de los vencidos, un trabajo de traducción que él hace, donde vamos a ver en el contexto de la conmovisión mesoamericana cómo ellos interpretaron una serie de señales que se supone se dieron antes de la llegada de los españoles y que tuvieron una interpretación de que algo importante iba a pasar. Dentro de los presagios podemos encontrar simbolismo, imagen, paralelismo, metáfora, ambigüedad y también polisíndeton. Esto lo vamos a retomar más adelante. El primer presagio es una pira de fuego. Hay un fuego, una columna de fuego que se eleva y esto inmediatamente obviamente llama la atención por ser algo a la vista de los indígenas como algo extraño, extraordinario, sobrenatural. Tenemos el segundo presagio que viene a ser ya mucho más ominoso, el incendio del templo de Huichilopochtli que nos está marcando precisamente de que hay un cambio en la religión o para ellos podría significar de que el dios estaba enojado o que algo iba a pasar y él estaba queriendo comunicárselo al pueblo. El tercer presagio también habla de otro templo, el rayo que cae sobre el templo de paja de Sittequitli que básicamente lo más importante acá es que por un lado cayó sin trueno, en seco, sin cubierta nubio, lluvia y que luego pues no pudieron apagarlo, igual con el caso de Huichilopochtli que las llamas eran cada vez más intensas mientras más intentaban apagarlo. El cuarto presagio habla de un cometa que siempre ha sido visto por todos los pueblos del mundo en realidad antes de tener una visión más científica digamos o racional sobre lo que eran los cometas como un mal presagio. El quinto presagio es que se levanta la laguna, se calienta, la laguna, recordemos que Tenochtitlan estaba asentada en una laguna y si había algún movimiento del agua obviamente iba a afectar la ciudad y las casas que fue lo que pasó. El sexto presagio es la voz de una mujer, el llanto que habla sobre sus hijos o la pérdida o una amenaza que se venía sobre el pueblo. Esto hoy por hoy se mira como el origen de lo que luego se conocería como la llorona pero que en este momento aparentemente se puede vincular según algunos estudiosos con la diosa de la tierra y por ende un pronóstico de que algo terrible iba a pasar para sus hijos en este caso la tierra mexica sus hijos los mexicas. El sexto presagio habla de la revelación en el espejo del ave. Uno de los presagios más interesantes encuentran un pájaro con un espejo o algo parecido a un espejo en su frente o en su rostro si se puede decir rostro en un ave y esto cuando se lo llevan a Montezuma él tiene visiones visiones que solamente él va a lograr ver porque cuando lleguen los agoreros adivinos no van a poder ver nada. Se supone que Montezuma miró gente que venía gente que venía caminando gente que venía haciendo la guerra los españoles y finalmente el octavo presagio perdón de hombres con dos cabezas habla de monstruos deformes que cuando encontraron o llevaron a Montezuma pero desaparecieron o se volvieron invisibles. Aquí algo interesante que una de las tesis que hay es de que probablemente los primeros españoles que desembarcaron en las costas de lo que hoy por hoy es México fueron vistos y cuando los vieron encima de sus caballos las personas pensaron que era un animal de dos cabezas o un ser monstruoso primera vez que se miraba a un jinete y luego desaparecieron porque efectivamente fueron como primeras llegadas nada más tal vez de exploración tal vez solamente para poder recoger alguna fruta o agua y luego volvieron otra vez a su curso. Estas primeras llegadas no oficializadas digamos dentro de las crónicas de Indias o tal vez sí tuvieron entonces testigos y estos testigos pudieron haber convertido esto en una señal que obviamente poco a poco y recordemos que todo esto es tradición oral no tenemos un registro escrito hasta que Zagún viene y registra estas entrevistas pudieron haber tenido el efecto del teléfono roto haber construido una deformación que poco a poco nos llevó a esta idea de que lo llevaron hasta donde Montezuma y finalmente desaparecieron o se hicieron invisibles de nuevo son hipótesis. Como ya decíamos anteriormente tenemos simbolismo el fuego es uno de los símbolos más importantes y el agua también que tanto puede ser vida como destrucción y cambio sobre todo el tema del fuego destruyendo los templos nos habla de una transformación y un cambio muy importante que ellos presentían o podían adivinar simila metáforas se usan para poder aumentar el efecto el efecto de la narración oral una como espiga de fuego una como llama de fuego una como aurora esa necesidad de hacer comparaciones para poder dejar más claridad en la mente y también como un recurso fonético que permite tener un sentimiento acerca de lo que está pasando lo importante que fue Polisindeton muchas veces la voz poética que inicia con el y y y lo cual le agrega más drama y un tono de urgencia a la obra y las anáforas que son repeticiones que van a enfatizar el mensaje que se quiere decir de adentro salen acá las llamas de fuego las lenguas de fuego las llamaradas de fuego bien al medio del cielo bien al centro del cielo llegaba bien al cielo estaba alcanzando y finalmente la hipérbole esas exageraciones que son importantes para mantener la atención de la audiencia como pero cuando le echaban agua cuando intentaban apagarla solo se nardecía flameando más no pudo apagarse del todo artió el contexto histórico de estos ocho eventos obviamente están de alguna manera adelantando lo que será la conquista o al menos así lo entenderían a posteriores indígenas entrevistados por Saragún y en ese momento pues estaban intentando entender ellos qué es lo que podían significar estos presagios cómo podían indicar algo extraño que iba a suceder aquí está la hipótesis de estos hombres monstruos que probablemente eran españoles cabalgando en sus caballos habla también los presagios de ese momento antes de la llegada de los españoles en que todavía estaba intacta su fe sus creencias politeístas múltiples dioses y sus tradiciones asimismo el estilo de la obra habla precisamente de una muestra de tradición oral indígena americana y ya vamos a ver en qué consiste esto en principio tenemos el diálogo que es uno de los elementos fundamentales de la expresión oral indígena las repeticiones anáforas que ya las miramos bastante las exageraciones o hipérboles así como el uso del simbolismo la metáfora y el símil y múltiples referencias a la naturaleza muy importante como dadora de vida pero también como parte de la pizarra digamos de los señales de los dioses aztecas mexicas bien qué tema AP podemos encontrar en la obra tenemos sociedades en contacto obviamente tenemos la dualidad del ser porque habla mucho de la espiritualidad y la religión pero también de la construcción de la realidad los indígenas tienen una forma de construir su realidad y poder mostrar qué es lo que pensaban y sentían respecto del universo aparte de lo que ellos creían que eran señales en el cielo el agua de la laguna el incendio el templo esto interesante de verdad de que en la obra de Diego Muñoz también podemos hablar un poquito de construcción de realidad pero de lenguaje tenemos de que hay una forma de ver y de criticar y de censurar prácticamente el pensamiento mágico espiritualidad de los indígenas precolombinos cuando habla de sus templos satánicos de sus supersticiones de sus encantadores mientras que el relato de Sahagún las entrevistas que él hace donde obtiene estos relatos de alguna manera sí le dan una voz propia a estas personas y se puede ver de una manera mucho más clara y directa su forma de construir la realidad sin tener una crítica sin tener una sin ser infravaloradas por Sahagún sino que Sahagún simplemente pues lo coloca ahí en el papel por así decirlo y también bueno eso básicamente el tiempo y el espacio también aparece reflejado aunque no lo vemos en esta lámina pero sí habla bastante de lo que está sucediendo en el espacio en el tiempo con el punto de los presagios bien pues hasta acá tenemos un poco lo que fue el de este día los presagios les invito como siempre a seguir esta página a suscribirse cultura literaria en youtube pero también en el resto de redes sociales a mantenerse atentos y atentas a los próximos videos estaremos analizando otras obras del siglo 16 y seguiremos avanzando a las próximas unidades así como también tendremos videos sobre literatura en general más adelante gracias por su atención gracias